Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a PapelTV, por fin... Estamos de vuelta después de que ayer no subíais vídeos Por diversos motivos no... no pude subirlos y bueno Es obvio el motivo por el cual, principal por el cual no me fue posible y es que me corté el pelo No, no, es que se me cayese, es que me lo corté Aunque sí es cierto que también se me cae, pero bueno, equis Si os habéis dado cuenta, últimamente es tan de moda todo el tema de creepypastas Todo el tema de historias de terror, todo el tema paranormal Y desde que DrotRostan, que es un youtuber famoso de Latinoamérica Se centró únicamente en este tipo de temas, en plan, ya no solo científicos, sino paranormales Pues la gente se ha aficionado a este tipo de historias, a este tipo de situaciones A este tipo de anécdotas, etcétera, 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 ¿no? Bien Hace poco se ha puesto de moda un juego clásico Digo clásico porque todo el mundo conoce o le suena o he oído hablar de la Ouija Y es esa tablita con un vaso por el cual los seres vivos podemos contactar Es decir, las personas vivas podemos contactar con el más allá, con los espíritus, con los muertos Bien, pues se ha galido un juego que en Estados Unidos está muy de moda Y en internet también, dado varios youtubers Que se llama Charlie, 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 Charlie Básicamente consiste en un trozo de papel Partido en cuatro En el que pones por casillas Sí, no, no, sí Y dos lápices que van alineados en forma de cruz Sobre esas cuatro particiones del papel Y que tú, mediante una invocación Supuestamente llamas a un espíritu Que se llama Charlie Y le haces preguntas Básicamente es una versión cutre De la Ouija clásica Mi opinión con respecto al tema Yo sí creo en los espíritus Sí creo en muchos temas En el tema paranormal De hecho Bueno No me sorprendería que pudiese Que con la Ouija realmente se pudiese contactar con el espíritu Pero Para los que no lo crean Dirán que soy un Crío Un Inmaduro X El caso es que En mi opinión Me fío más de lo que Por ejemplo Pueda salir en la Ouija Que de lo que pueda salir De un trozo de papel Hecho a mano Y de dos lápices Uno encima de otro ¿Qué quiero decir con respecto a eso? Quiero decir que no significa Que no pueda ser verdad Y que Realmente Con un trozo de papel Y dos lápices Ya me invoquemos A un demonio O grupo de demonios O espíritus malignos Que se llaman Charlie O que se les denomina Charlie El hecho de que sea cierto Como ya os digo No es cosa mía Yo Cada uno es libre De creer lo que considere Creíble ¿No? O de lo que le hayan Enseñado a creer Pero bueno Yo la verdad Que estoy dispuesto Con todo este tema Ya que está tan de moda Aprovechar Y si Vosotros os interesa El asunto Yo estoy dispuesto A probar Si realmente La El desafío Este de Charlie Charlie Challenge Funciona o no En lo personal Un amigo mío Me ha mandado Un documento A Facebook Hablando sobre el tema Y bueno Al parecer hay que llevar Tener en cuenta Una serie de medidas Para llevar a cabo Este ritual Así que nada Me lo leeré Me lo plantearé Y si a vosotros Os parece interesante Os creéis que pueda salir algo Personalmente yo creo que no Pero oye La experiencia Pues por probar No se pierde No perdemos nada Si os interesa Y queréis que lo haga Comentádmelo Porque si yo lo voy a llevar a cabo Está claro que lo quiero documentar Es decir En caso de que pueda pasar algo De que pueda pasar algo Yo quiero grabarlo Quiero que quede En constancia de ello Y quiero que El mundo pueda ver Lo que salga Si es que sale algo Pero bueno Esto ha sido todo por hoy Si el vídeo te gustó Por favor regálame un like Y si es la primera vez Que ves uno de mis vídeos Suscríbete a mi canal Para más Eso es todo por hoy Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós